¡Cherry! 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 No, no, acá, acá, acá me voy a estar abajo. No le voy a estar abajo. No le voy a estar abajo. Me voy a estar abajo. No le voy a estar abajo. Me voy a estar a la cocina y luego, ¿para qué quiere uno? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. ¿Se dan cuenta de cómo estoy bien? Bien, Menso. Sí. ¿Cómo están allá? Y aquí otra vez. Es que esta es tu sección, padre. Y está bien. ¿Sí? ¿Cómo estás? Estamos en Nazco, de los bombazos. Que no se nota. Ay, pues, sí, muy buena. Tinturada, muy acuerpada. Ah, yo siempre. Es que ya te dije. Pero para afuera. Oigan. Pues bueno, se estrenó esta semana. Sí, me ha dado la verdad. Ya es tu tercera temporada. Temporada. Y uno de los personajes que han estado desde las segundas, el que hace mi querido Leon Michel, uno de los mejores actores de México. Un gran amigo. Y él nos platicó un poquito de la temporada y de su personaje. Miren esto. Amigos, de Vuelve a la Vida, ¿cómo están? Mi querido Cherry. Los saludo desde la presentación. de la tercera temporada de Sin Miedo. La verdad, empezamos el lunes. Con muchísimo éxito. A la gente le encanta. Mi personaje se llama Orlando Villegas. Y ya verán que es de los pocos aliados que le quedan a Manu y al presidente. La van a disfrutar muchísimo esta tercera temporada. Estamos muy contentos de presentarla. Estamos muy contentos de hacerla. Y de verdad, invitamos a todo el público a que la vea. Les mando un abrazo. Con todo el cariño del mundo. Yo soy Leon Michel. Pásenla bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es un... Ya lo sé. Que den un curso. ¡Claro! De la semana. ¡Claro! ¡Cuidillo! ¡Papé%. ¡Claro! ¡Egen! ¡Claro! ¡Claro!